¡Ya dibujé lo que quiero comer! ¡Prepárenme una sandía! ¡Sandía genial! ¡Vamos a intentarlo! Tengo una sandía justo aquí. Es tan grande y dulce. ¡Ahora la cortamos! ¡Vaya, pero qué bonita es! ¡Solo mírenla! Ahora necesito una licuadora. Con una cuchara de helado, pondré toda la pulpa de la sandía directamente en la licuadora. ¡Listo! Solo queda mezclar todo. ¡Vaya, pero qué genial se ve! Mientras se prepara el jugo de sandía, necesito hacer algo. ¡Solo mira, abuela! ¡Soy un robot de sandía! Miley, no juegues con la comida. ¡Oh, estos niños de ahora! ¡Ya amasé la masa! Tengo planes de hacer un delicioso pastel de sandía. Así que vertemos la masa en el molde y lo ponemos a hornear después. Espero que sea muy delicioso. ¿Y dónde está la sandía? Estoy batiendo la sandía directamente en la sandía. Ahora necesito leche condensada. ¡Huele muy delicioso! ¡Vertemos la sandía así! ¡Perfecto! ¡Es suficiente! ¡Solo queda poner todo en el refrigerador! ¡Espera! ¿Es la abuela? ¿Está durmiendo en el suelo? ¿Qué le pasa? Bueno, pues no la despertaré. Ponemos la sandía en el refrigerador y esperamos. ¡Ajá! ¡Y eso es todo! ¡Ya está listo! ¡Miren nada más! ¡Pero qué frío está! Dejamos la sandía a un lado y ahora necesitamos macha y harina de arroz. La vertemos en un tazón y mezclamos los ingredientes secos. Agregamos después un poco de agua. Tengo la masa de arroz perfecta. Necesito extenderla en una capa fina. Y ahora usamos una taza para cortar un círculo perfecto de la masa. ¡Justo así! ¡Es una obra maestra! ¡Es hora de la sandía congelada! Con una cuchara tomamos un poco de la sandía congelada. La ponemos en el círculo de masa. Ahora hay que enrollarlo en una bola muy bonita. ¡Pero qué lindo se ve! ¡Ah! ¿Qué es ese sonido tan fuerte? ¡Dios mío! ¡Mi pastel! ¿Ya está listo? Debo sacarlo antes de que se queme. ¡Ah! ¡Pero qué bonito y apetitoso se ve! Añadimos un poco de crema de vainilla y decoramos con fresas. Colocamos kiwi alrededor. Parece una sandía, ¿verdad? Aunque falta algo. ¡Exacto! ¡Ya lo sé! Necesitamos poner arándanos. Como si fueran las semillas de la sandía. ¡Pero qué genial! ¡Oh, abuela! ¡Qué genial se ve! ¡Se ve súper delicioso! ¡No! ¡Mi jugo de sandía se derramó un poco! Bueno, una servilleta servirá. ¡Gracias! Limpiaré todo ahora. Ahora está mucho mejor. ¿El chef qué hace? He preparado un delicioso postre japonés. Mochi. Es increíblemente delicioso. Parecen pequeñas sandías y saben a sandías. ¡Guau! Todo se ve increíblemente delicioso. ¡Quiero probar el jugo de sandía! ¡Ah! ¡Pero qué delicioso! ¡Es muy refrescante! ¡Ahora quiero probar el pastel! ¡Parece una sandía! ¡Mmm! ¡No está mal! ¡Me encanta la fresa y el kiwi! ¿Qué hay más? ¡Ah! ¡Son pequeñas sandías! ¿Por qué no? ¿Qué es? ¿Es un postre? ¡Pero qué delicioso son! ¡El jugo de sandía o el mochi! ¡Probaré de nuevo! ¡Mmm! ¡Qué deliciosos! ¡Y ya decidí! ¡Creo que mi hermana y el chef han ganado! ¡Y yo! ¿Por qué yo no gané? ¡Ahora quiero algo en forma de Puppet! ¡Puppet! ¡Fácil! ¡Solo necesito sacarlo! ¡Ay! ¡Lo siento abuela! ¡No fue a propósito! ¡Tengo un verdadero Puppet! ¡Pero no sabía que no se podía comer! ¡Eso dolió! ¡Miley! ¡El Puppet no se come! ¡Osa tu cabeza y prepara algo en forma de Puppet! ¡Necesitaré el chocolate blanco! ¡Rompemos el chocolate blanco en pedazos y los ponemos en el plato! ¡Así! ¡Ahora sacamos el colorante! El Puppet es colorido, así que usaremos colores amarillo, rojo, verde, naranja y morado. ¡Perfecto! ¡Use una gota de colorante en cada plato! ¡Solo queda derretir el chocolate para teñirlo del color que queremos! ¡Impresionante! ¡Ahora necesito el Puppet! ¡Vertemos el chocolate de colores en el Puppet! ¡Cada fila de Puppet debe ser de un color diferente! ¡El chocolate se ha endurecido y podemos sacar el Puppet de chocolate! ¡Wow! ¡Pero qué increíble es! ¡Ahora sacamos la crema batida y lo ponemos encima! ¡Oye abuela! ¡Solo mira qué hermosa obra maestra he hecho! ¡Va! ¡Pero qué tontería! ¡Yo prepararé algo mejor! ¡Toma un molde redondo! ¡Lo llevamos con fresas y diferentes frutas! ¡Solo miren qué deliciosos arándanos! ¡Se ven muy bien! ¡Necesito esta cacerola y en ella ponemos gelatina y un poco de agua! ¡Mezclamos todo mientras nuestras mezclas se calientan en la estufa! ¡Todo está listo! ¡Solo queda verter nuestra mezcla de gelatina sobre las frutas y vayas en el molde! ¡Esperemos a que se enfríe! ¡Miley, querida! ¡No me ayudes, cariño! ¡Ocúpate de tu plato! ¡Está bien! ¡Tengo que pensar en algo! ¡Pero! ¡Ya sé! ¡Necesito una oblea y muchos Skittles coloridos! ¡La oblea se parece a un Puppet, pero sin las filas coloridas! ¡Puedo arreglarlo con Skittles! ¡Pondré Skittles coloridos como suele ser en el diseño de un Puppet! ¡Y es perfecto! ¡Oh, mi querida Miley! ¡Pero qué inteligente eres! ¡Gracias, abuela! ¡Ya he armado mi pastel de chocolate donde cada capa es un Puppet de chocolate! ¡Quedó delicioso! ¡Solo pongo este jarabe de fresa y ya se puede probar! ¡Guau! ¡Todo se ve tan delicioso! ¡Quiero empezar a probar la gelatina de frutas! ¡Se ve realmente muy bien! ¡De verdad es muy deliciosa! ¡Gracias! ¿Y qué más hay? ¡Oh! ¡Es una oblea de Skittles! ¡Definitivamente va a estar delicioso! ¡Me encantan los Skittles! ¡Mmm! ¡Es exquisito! ¡Me gusta! ¿Y esto qué es? ¡Es un enorme pastel de Puppet! ¡Nunca he probado algo así! ¡Qué increíble! ¡Esto es tan delicioso! ¡Este plato definitivamente gana! ¿Qué? ¿Alguien dudaba? ¡Por supuesto que no! ¡Soy el ganador! ¡Ahora deben preparar un pastel! ¡Esto será un round muy delicioso! ¡Esto es más fácil de lo que parece! ¡Necesitaré galletas frescas! ¡Ellas serán la base! ¡Las ponemos en una bolsa y ahora las rompemos en migajas! ¡Comencemos! ¡No tienen escapatoria galletas! ¡Perfecto! ¡Gracias a todos lo logramos! ¡Ahora necesitamos aceite de oliva! ¡Eh! ¡Dame el aceite! ¡Pero yo también necesito el aceite! ¡Devuélvelo! ¡No! ¡Esto no va a funcionar! ¡Voy a luchar por el aceite! ¿Qué? ¡No! ¡No me rendiré tan fácil! ¡El aceite es mío y punto! ¡Claro que no! ¡Yo lo llevaré! ¡Chicos, por favor, no hagan ruido! ¡Aquí está el pepino que necesito! ¡Ahora un tomate! ¡Un apio! ¡Y además necesito... Mmm... ¿Qué hay aquí? ¡Ajá! ¡Una berenjena! ¡Delicioso! ¡Eso es todo! ¿Necesito cortar? ¡Oh! ¿Pero qué pasó? ¿Ya está cortado? ¡Bueno! ¡Qué bueno! Entonces tomamos una base de masa y en ella ponemos todos los vegetales necesarios que hemos cortado. Y ahora solo nos queda hacer una rejilla con tiras de masa sobre el pastel. Cuando todo esté listo, lo ponemos en el horno. Mi pastel le gustará mucho a Wendy. Necesitamos esperar ahora un poco. ¡Oh! ¡Está listo! Ahora es hora de sacarlo. ¡Pero qué apetitoso me quedó! Chicos, mi pastel es magnífico. ¿Cómo lo ven? ¡No te escondas debajo de la mesa! ¡Está bien! ¡Salí y te voy a ganar ahora mismo! ¡Así que no te escondas! Espero que a esta vez Wendy le encante mi pastel. ¿Dónde está Miley? No lo sé. ¿Y dónde está el chef? ¡Recibí mi ataque de tostadas! Bueno, solo mostraré a Wendy mi pastel. ¡Uy! ¡Espera! ¡Es para mí! ¡Solo hay un pastel! Bueno, lo probaré. ¡Se ve muy delicioso! Bueno, no hay nada más. ¡Entonces gana la abuela! ¡Hurra! Sabía que era yo. Miley, ¿pero qué te pasa? ¡El aceite es mío! Comencemos con algo simple. ¡Quiero deliciosos panqueques! ¡Panqueques! ¡Puedo hacerlo! ¡He hecho tantos panqueques en mi vida! Sé de memoria la receta. Para empezar, tenemos que mezclar harina con leche. Luego rompemos el huevo en la mezcla. Zack, ¿qué estás esperando? Repite después de mí. ¿Cómo dices que se hace? Tengo un plato hondo. Ahora colocamos harina. Hmm... Cuanto más mejor. ¡Oh! ¡Demasiado harina! ¡Apché! La harina no es tan fácil de manejar. Bueno, luego vienen los huevos. También hay que tener cuidado con esto. Y no nos olvidemos de la leche. ¡Vaya abuela! ¡Ya tienes la masa completa! Sí, pronto voy a hacer los panqueques. ¡Oh, rayos! ¡Qué he hecho! Abuela, todo es culpa tuya. ¡Me distraje! Y accidentalmente vertí toda la leche. Pero no importa. Vamos a mezclarlo bien. Hmm... ¡Qué extraño! ¡Está atracado! ¡El mezclador! ¡No puedo sacarlo! ¡Oh, no! ¡Las varas se quedaron dentro de la masa! ¡Esto es inútil! Zack, eres un mal cocinero. Igual tienes que cocinar los panqueques. No importa. No tengo competidores. Mejor para mí. ¡Mira esta belleza! ¡Ya están todos listos! Y por supuesto, vamos a echarles jarabe de arce. Así serán más sabrosos. Y un trozo de mantequilla encima. Sí, abuela. Tus panqueques se ven muy bien, pero son muy aburridos. ¿Para qué hacer panqueques normales cuando puedes hacer panqueques coloridos? Los míos serán muy interesantes. Además, voy a usar muchos colores y voy a hacer formas diferentes. Solo necesitas un poco de imaginación. Esta belleza definitivamente le encantará. Está todo listo. Ahora solo tengo que voltearlo. Es una obra de arte. Todos ya tienen panqueques tan bonitos. ¿Qué voy a hacer yo? ¡Exacto! ¿Por qué cocinar panqueques con masa? Simplemente voy a tomar panes y listo. Por ejemplo, cortarlos en círculos. Y para que sean más sabrosos, voy a echarles crema batida. Parece más una torta ahora. Y para el toque final, un poco de chispas de caramelo. ¡Brillante! Estoy seguro que le gustará. Vaya, no esperaba esta variedad de panqueques. Empecemos con las de sal. Espero que no me decepcionen. Aunque se ven bastante extraños. No está mal, pero me gustaría algo más sabroso. Me gusta más la crema. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué son estos bichos raros azules? Son unos panqueques muy originales. Son sabrosos. Me gustaron mucho. Solo queda el último candidato a la victoria. Son los panqueques de la abuela. Espero que no me decepcionen. ¡Qué increíble sabor! El sabor de mi infancia. Abuela, sabes mejor que nadie cómo hacer panqueques. Ganas tú. Sí, lo sabía. Tendrán suerte la próxima. ¿Están listos para la segunda ronda? Entonces háganme un delicioso chocolate caliente. Ahora mismo. Muy fácil. Está bien. Mientras todos conversan, voy a comerme toda la Nutella. Zack, no te da vergüenza. Necesito la Nutella para el chocolate caliente de Kate. Planeo ganar esta ronda también. Para hacer esto, necesitamos mezclar Nutella con leche. Y ponemos la mezcla al fuego. Y por supuesto, revolvemos bien. Mmm, huele delicioso. Sí, tiene un olor increíble. Es hora de que empiece a cocinar. Necesito leche. No quiere abrirse. Lo haré de todos modos. Estoy empapado. No importa, tengo que ganar. Que mis esfuerzos no sean en vano. Ahora voy a usar todos los chocolates favoritos de Kate. Definitivamente le encantará. Miren y aprendan. El chocolate caliente es del siglo pasado. Hoy en día, el chocolate se sirve por separado. Porque se ve más bonito de esa manera. Y mucho más sabroso. Conozco un buen molde para servir chocolate. Solo tenemos que cubrirlo con chocolate. Así obtendremos la forma de una bola. Vamos a colocar cacao en polvo en el interior. Así será aún más sabroso. Y por supuesto, malvaviscos. Juntamos las dos mitades y todo listo. Parecen bolas de Navidad. Ahora podemos verter leche caliente en un vaso. Y basta con tirar una bola en el vaso. Se convertirá inmediatamente en chocolatada. A mi nieta no le gustará eso. A ella le gusta el cacao casero. Y por supuesto, galletas. Oye, huele a quemado. ¡Oh, sí! Tengo que apagar la olla ahora mismo. Creo que se quemó un poco. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Oh, rayos, qué desastre! Lo dejaré así. Isaac, ¿qué has hecho? Esto no es chocolate caliente. Son chocolates duros. No entiendo. No es nada original. Esto no va a funcionar. Sin embargo, la abuela preparó chocolate caliente. Mmm, sabe delicioso. Me encanta este sabor. Bien, sigamos. Vaya. Esto se ve interesante. Y muy divertido. Parece que hay algo dentro. Supongo que tengo que colocarla en la leche. ¡Guau, increíble! ¡Cómo se derrite! Bien, probemos. ¡Guau, es maravilloso! La ganadora de esta ronda eres tú, Tina. Es obvio. Oh, lo sé. Después de todo, soy la única profesional aquí. Ahora quiero un pastel. Grande y delicioso. Puedo preparar pasteles muy bien. ¡Ah, fácil! Puedo manejarlo. Qué bueno que la abuela tiene muchas recetas. Puedo hacer el pastel que más le gusta a Kate. Y lo haré en forma de corazón. Para que se vea muy bonito también. Miren qué belleza. Los pasteles deben estar bien untados con crema. Para que sean más suaves. Ahora vamos a juntar todas las capas. Cuanto más crema, mejor. Ahora vamos a cubrir con crema la parte superior. Y vamos a darle forma. La crema es deliciosa. Luego vamos a combinar muchas vallas. Las vallas le darán al pastel un poco de color y sabor. ¿Qué les parece mi creación? Delicioso y saludable. Yo creo que es algo cursi. Ahora voy a mostrarte cómo puedes hacer un delicioso pastel y al mismo tiempo uno muy original. Primero voy a dividir el pastel en dos partes. Luego cortaré el centro de cada una. Ahora vamos a repetir los pasos de la abuela. Vamos a juntar las capas con crema. Ahora vamos a cubrir todo el pastel con crema. Pero esta vez va a ser de colores. Vamos a crear un arco iris. A Kate le encantará. Bueno, ya está todo casi listo. Solo tenemos que alisar la crema. Y agregar algunos detalles. Por ejemplo, ojos y una boca. Así el arco iris estará sonriendo. Y por supuesto, unas suaves nubes. Esto es divertido. Y la crema es deliciosa. Vaya, ¡qué hermosos pasteles! Tengo que pensar en algo rápido. Vamos a derretir un poco de chocolate. Eso es, delicioso. Ahora vamos a verter el chocolate derretido en el pastel. Pero para esto vamos a usar un molde especial. Lo colocamos encima del pastel. Vertemos el chocolate derretido. Un poco de chispas de caramelo. Abuela, ¿viste eso? Tú no puedes hacerlo. Ahora miren. ¡Tarán! ¡Qué belleza! Vaya, esta vez todos se esforzaron. Ni siquiera sé por dónde empezar. Empezaré con este hermoso arco iris. Mmm, es delicioso. Pero claramente falta algo. Abuela, espero que me guste tu pastel. Mmm, ¡qué delicia! Bien, sigamos. Zack, ¿tú has hecho este pastel? Se ve bastante inusual. Tiene una apariencia engañosa. Bueno, probemos. Bueno, probemos. Mmm, ¡qué delicia! Hace mucho que no probaba un pastel tan delicioso, Zack. ¡Felicidades! La victoria es tuya. ¡Por fin! Pensé que nunca ganaría. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, es una sandía. Pero es tan pequeña. Yo tengo una sandía grande. ¡Guau! ¿Qué es eso? Esta sandía es mía. ¡Es gigante! Comencemos con mi pequeña sandía. Voy a cortar la parte superior con un ligero movimiento. Vaya, tiene fideos dentro. Voy a probar. Y para eso, usaré estos palillos. Hmm, no funciona. Bueno, no importa. Voy a coger toda la sandía y verteré los fideos directamente en mi boca. ¡Delicioso! Pero tampoco. Es una lástima. Roxy, tienes algo en los dientes. ¿Qué? Oh, vaya. Es la semilla de la sandía. Definitivamente no la necesito. Oye, ¿puedes tener más cuidado? Voy a sacarla de aquí. De acuerdo. Empezaré a comer mi sandía. Cortamos la parte superior. ¡Guau! Huele bien. Son fideos de sandía. ¡Delicioso! Pero tengo que deshacerme de las semillas. Son demasiadas. Usaré este rodillo especial. ¡Guau! Funciona. Mucho mejor. Ahora sí puedo comer estos deliciosos fideos. ¡Excelente! Estoy muy satisfecho. ¿Por qué se ríen de mí? ¿Tengo una peluca de fideos? Oh, solo están celosas de mi nuevo peinado. Además, es comestible. Ha llegado mi turno. Voy a destapar este gigante. Voy a necesitar una motosierra. Ya falta poco. Y listo. Ya está abierta. Hay un mar de fideos de sandía. Ya quiero probarlos. Aunque no necesito estos palillos. Usaré mis manos. Así será más rápido y delicioso. Tengo que comer todo hasta el fondo. Oh, rayos. Estoy atascada. Voy a sacarte de ahí. ¡Arriba! Tengo muchas semillas en la boca. Tienen que ir a alguna parte. Lo siento, pero empieza el ataque de semillas. No, no, no. No hagas eso. Oh, sí. Tengo que prepararme para eso. Pintura de camuflaje y casco. Ahora estoy a salvo y lista para la batalla. Te protegeré, Ethan. No te salvarás de las semillas. Oh, no. ¡Qué asco! Jess, ya para. Estoy lleno de semillas. Y babeadas. Ethan, ¿estás bien? ¿Te salvé? Oh, de acuerdo. Vaya, eso fue duro. Lo siento. En esta ronda, a Jess le tocó un pequeño paquete de Pringles. Ethan tiene el paquete mediano. Entonces, Roxy... Tiene el paquete gigante. Miren lo alto que es. Es más grande que ustedes. Muy bien, empecemos a comer ya. Con mucho gusto. Voy a darle la vuelta a este enorme paquete para poder conseguir algunas patatas. Está muy pesada, por cierto. Eso no fue fácil. Vamos. ¿Dónde están las patatas? ¿Qué es esto? Es una pequeña patata de chocolate. ¿Y eso es todo? No puede ser. Voy a revisar el interior. Es demasiado estrecho aquí. Espera. De verdad, no hay nada más. Qué mala suerte. Comeré lo que tengo. Ahora tengo que salir de aquí. Oigan, chicos. Estoy atascada. Pero pueden continuar. Está bien. Entonces, quiero probar mi porción. Tengo el paquete más pequeño. ¡Oh, wow! Mira esto. Tengo una patata gigante. Espera. Roxy tenía que tenerla. No entiendo nada. Y tan no importante es que estoy comiendo esta deliciosa patata. Pero primero tengo que partirla. Es muy dura. Oh, el chocolate comenzó a derretirse. Delicioso. Voy a lamer toda esa patata de chocolate. Eh, Jess está ocupada con una enorme patata. Y Roxy está dentro del paquete. ¿Seguro que no necesitas ayuda? Está bien. Entonces, puedo comer mi porción de patatas fritas de chocolate. Oye, ten cuidado. Roxy se está cayendo sobre mí. Oh, no. Esa fue una gran caída. Chicas, ¿cómo están? Wow, Jess tiene crema batida. Excelente. ¿Qué hay de los demás? ¿Quién tiene ese enorme paquete? Roxy. Excelente. Ethan tiene el paquete más pequeño. ¿Con quién comenzamos? Quiero ser el primero. Se me ocurrió una idea. Voy a verter toda la crema en mi dedo. Y colocaré una cereza pequeña encima. Ahora puedo probar. Delicioso. Pero muy poco. Por fin es mi turno. Estoy ansiosa por probar esa crema batida. Verteré un poco en mi mano. Se ve deliciosa. Y luego la cubriré con chispas de caramelo. Ahora se ve mucho mejor. Probemos. Mmm, fantástico. ¿Qué pasa, Ethan? ¿Quieres mi crema batida? Mmm, déjame pensar. Puedo compartir contigo. Voy a verterla en un plato. Eres mi amigo, no me da pena. ¿Quieres toda esta crema, verdad? Pues aquí la tienes. Qué divertido. Ethan, realmente te la creíste. Yo solo quería un poco de la crema. Ahora es mi turno. Tengo un paquete enorme. Voy a comer esta crema durante un año. Intentaré exprimirla. Oh, es demasiado difícil. Presionaré más fuerte aquí. Rayos, quiero la crema batida. Estoy cansada. ¿Cómo puedo sacarla de aquí? Es hora de sacar las armas pesadas. Oye, Roxy. Acabo de limpiar la crema de Jess de mi cara. Lo siento. Roxy tiene una pequeña porción de algodón de azúcar. Es tan dulce. Y Dan tiene la porción mediana. ¡Excelente! Entonces, ¿qué tiene Jess? ¡Wow! Es una enorme porción de algodón de azúcar. Se ve increíble. Quiero probarla también. Pero vamos a empezar con Roxy. Ella tiene la porción más pequeña. Está bien, voy a probar. ¡Oh, no! Soplé todo el algodón. Voy a atraparlo. ¡Lo tengo! Sabía que no irías lejos. Ahora puedo probarlo. ¡Mmm! Muy sabroso. Y se derrite en mi boca. Ya no queda nada. Oye, Ethan, ahora es tu turno. ¡Sí! ¡Excelente! Voy a probar. ¡Está delicioso! ¡Quiero más! Chicas, este es el algodón de azúcar más delicioso que he probado. Oye, Jess, ¿por qué me miras así? ¿No has visto tu cara? Te ves tan dulce. No sé qué le pasa. Bueno, seguiré comiendo. Ethan, ¿vas a luchar contra el mal o algo así? ¿Pero qué les pasa a las chicas? Estuvo delicioso. ¿Y de qué se ríen ahora? Oigan, chicas, ya paren. ¡Oh, tengo algodón de azúcar en las cejas! ¡Muy gracioso! Bueno, terminé. Ahora es mi turno. ¡Es tan grande! Y es súper pesado. No pensé que el algodón podía ser tan pesado. Bien, voy a comerlo de a pedazos. Quiero comerlo todo. Y estoy segura que puedo hacerlo. ¡Guau! Estoy dentro del algodón de azúcar. ¡Esto es bellísimo! ¡Y muy sabroso! Oye, Jess, ¿a dónde vas? ¿Estás bien? ¡Oh, vaya! Chicos, miren, el algodón de azúcar tiene piernas y manos. ¡Oh, es Jess! ¡Qué bueno verte, amiga! ¡Me gusta tu nuevo abrigo!